¡Best ASMR Ever! ¡Comencemos! Oye, no olvides colocarte audífonos para disfrutar de la experiencia completa. Bueno chicos, vamos a empezar a hablar de este tema tan delicado para nosotros, porque realmente nos marcó en ese momento. Fue algo que nos impactó, no sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo actuar, no sabíamos cómo proceder ante algo como esto. ¿Pero de qué se trata? ¿Cómo empezó todo Tati? Sí, o sea, de hecho creo que nos quedamos como medio en shock un rato diciendo como, ¿esto realmente está pasando? O sea, ¿esto realmente acaba de pasar? Pero bueno, no podemos, obviamente, no podríamos contar este story time si es que no hubiéramos hecho antes nuestro chismecito de por qué se fue Teito, qué pasó con Teito, dónde está Teito, si no lo han visto vayan a verlo ahorita, les dejamos una tarjeta aquí arriba para que se lo puedan ir a ver. ¿Ok? Así es, así es chicos. De hecho la extorsión y esto tiene que ver con información. ¿Por qué una persona te extorsiona? Es porque tiene una información tuya que sabe que tú no quieres soltar, que no puedes soltar. Bueno, resulta que una persona, un seguidor, mejor dicho una seguidora, porque fue una seguidora mujer. Bueno, resulta que esta persona se enteró por sus propios medios antes que todo el mundo, antes que cualquier persona se enteró de la identidad de Teito. Pero esto fue mucho antes de que él se vaya del canal. O sea, mucho antes de que él deje de participar en el canal. Teito todavía estaba participando activamente en el canal. O sea, imagínense, fue unos meses después que este canal empezó. No sabía quién era Teo. ¿Y cómo lo supo? Bueno, lo que pasa chicos, es que al momento de configurar nuestra cuenta de Instagram inicialmente, habíamos cometido un pequeño error, porque la cuenta de Instagram la había creado nuestro amigo Teito. Y resulta que dejó información personal sin que se dé cuenta. Entonces, tú podías poner más información o algo así en Instagram, y aparecía directamente su WhatsApp. O sea, aparecía su número de teléfono chicos, su celular. Entonces, ¿cómo supo que era Teito? No me acuerdo de su cuenta. Ya, ¿qué pasó? Lo que pasa es que esta persona se había unido a nuestro server de Discord. Y la cuestión es que nuestro server de Discord tuvo algunos comportamientos un poco conflictivos. Y nuestras moderadoras le dijeron ¡BAN! Y la banearon. Entonces, esta persona estaba desesperada por querer volver a entrar a nuestro server de Discord. Entonces, nos escribió y nos dijo... Este... Chicos, ¿qué tal? Este... Quiero entrar al server de Discord, pero no me deja. No sé por qué. ¡Oh, claro! No sé por qué. Ya. Y nosotros, como todavía no habíamos leído el mensaje, porque no es que leamos todos los mensajes todos los días en todo momento, no la habíamos podido responder aún, ¿no? Entonces, ella en su desesperación de querer comunicarse con nosotros, había estado buscando cualquier forma de comunicarse con nosotros, y había encontrado de esa manera el teléfono que estaba... ¡Oh! Así fue que lo encontró entonces. Ajá, linkeado al Instagram. Ok, ok, ok. ¿Ya? Ya. Entonces, empezó a llamar a este teléfono, y obviamente ese era, en ese tiempo, el teléfono de Teito. Este... Y Teito, en ese tiempo, ya era el bane. Entonces, estaba en plena... En pleno stream dentro, y lo empiezan a llamar y yo como... ¿What? ¡Claro! ¿Qué pasó? ¿Quién me está llamando? ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, claro! Comenzó a romper sus actividades del bane también. Y le empezó a escribir por WhatsApp, dice. Entonces, obviamente, Teito no le hizo caso. No me acuerdo cómo fue. La cuestión es que, en resumidas cuentas, le dijo... No, no. No, no. ¿A quién busca? ¿Qué está...? O sea, ¿qué quiere, no? Claro, dijo algo. No sé quién es usted, señor. Claro, me... Claro, me comunico con... ¿Ves? Creo que le dijeron. Y él dijo... No, se ha confundido. Y Cortuín dijo, chicos, ¿por qué hay alguien escribiéndome, preguntándome si soy best? Y nosotros como... O sea... Claro. ¿Qué pasó? Nadie le dimos tu número. Claro, ¿por qué nadie le ha dado tu número? Era imposible, era imposible. Claro. ¿Cómo? ¿Qué? Lo que hicimos inmediatamente, obviamente, fue sacar el número de ahí. Exacto. Pero ya esta chica ya lo tenía, ya estaba... Claro, porque ya había llamado a ese número. Sí. Entonces... Para esto, esta chica no era de nuestro país. Ojo, ¿eh? Claro. O sea, ella se comunicaba por WhatsApp. Así es. Y bueno, resulta que esta chica, este... Tenía una aplicación para poder conocer el nombre de la persona que... De la cual es dueño el teléfono, porque nos mostró algo como eso. El identificador de llamadas spam, que muchos de ustedes deben tener. Claro. Que les identifica de quién es el número de cada persona. Bueno, la chica se lo descargó para poder saber de quién era ese número. Y logró obtener los datos de Teito, o sea, su nombre completo y todo. Y bueno, lo estoqueó y descubrió quién era él, ¿no? Entonces, ya tenía la información. Tenía la información de quién era Teito. Cuando identificó este identificador el nombre, Googleó ese nombre y obviamente encontró su nombre dentro de locutores peruanos. Porque todo el mundo, literalmente todo el universo de YouTube, sabía que Teito era locutor. Entonces, lo encontró. Sabía, o sea, no había forma de decirle que no era él, ¿no? Entonces, lo siguió llamando y lo seguía llamando. Y ahí, por ejemplo, Teito decía, me sigue llamando, ¿qué hago? Y en otros como, o sea, no le contestes, ¿no? Pero me va a seguir llamando. Entonces, lo que Teito optó por hacer fue contestar. Y cuando ella le dijo, hola, hablo con tal persona. Él le dijo como, no, se ha confundido. En otros como, no, tú tenías que decirle que hicieras esa persona. Pero que no conocías nada de bestia y se para ver. Entonces, o sea, primero estábamos estresados porque decíamos, Dios mío, ¿qué va a hacer esta persona? Tiene el número de Teito. Si se da cuenta de que ese número de Teito puede ser fatal. La cuestión es que nosotros, a esta persona que nos pedía entrar al server de Discord, por otro lado, es como que una historia de varias partes. Le dijimos, eh, estimada, tú ya has sido por casualidad baneada antes del server porque no habría motivo para que no te deje entrar. Está bien de ti, te puedo atender, soy una papa médica. Ok, nos había dicho, sí, bueno, me banearon porque tuve algunos malentendidos, pero prometo que esta vez que entres y voy a llevarme bien con todos. Y otros como, Ox, te vamos a dar una oportunidad porque nosotros somos tot y tat y somos paz y amor. Entonces, ok, entra, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, y resulta que entró y comenzó a hacer este, comenzó a hacer spam. Chicos, yo sé quién es Teito o algo así. Comenzó a decirle a todo el mundo cosas así. Y bueno, gracias a Dios, este, mucho de la gente que estaba ahí en ese momento, este, besties chéveres. Claro. Comenzaron a decirle, oye, esa información le corresponde a ellos y ellos van a ver cuándo revelan esa información, etc., ¿no? Exacto. Eso fue lo bueno. Probablemente por interno habrá gente que haya preguntado, no sé, siempre hay, ¿no? Es lo normal. Pero bueno, o sea, de manera pública se portaron bien, entonces tuvimos que banearla nuevamente. Pero para esto ya, ya, ya estábamos en esos tiempos ya con algunas cositas, como que nos decía, ¿te acuerdas Toto? Este, y ustedes creen, este, porque para esto ya no se llevaba bien con una de nuestras moderadoras. Que obviamente nuestras moderadoras son nuestras moderadoras por un motivo, ¿no? Es como, tienen nuestra confianza. Entonces ella decía, ¿y por qué tal es moderadora? Y yo no. Y nosotros como, o sea, ¿por qué acabas de entrar al server? O sea, ¿no te podemos poner moderadora de la nave? Y decía, ¿por qué no? Entonces no puedo ser moderadora. Nos ponía así como, o sea, ¿que no me van a dejar ser moderadora? Como diciendo, recuerden que tengo algo que a ustedes les importa. Y nosotros como, o sea... Claro, claro, claro. Yo estaba empezando a dar indicios ya de... Sí. De algún tipo de extorsión. Pero bueno, eso no fue todo. O sea, esa no es la extorsión. La real extorsión pasó después. Claro, no, 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 no. Claro, porque ahí la veníamos. O sea, luego que empezó con todo ese spam de... Yo sé quién es Teguito, chicos. ¿Quién quiere saber? No, ahí dijimos, Chicho, esto no es. O sea, esto no es. Tú dijiste que ibas a comportarte como una persona civilizada. Y esto no es. Te dimos la oportunidad, te dimos confianza. No la aprovechaste. Así que adiós. Así es. Ya, caballero, tuvimos que hacer eso. Entonces llegó el momento de la extorsión, chicos. Para esto, pasaron las semanas. O sea, no fue inmediato, ¿no? Tipo, desapareció un tiempo. No supimos nada de ella y dijimos, bueno, se quedó... ¡No! Totito, escúchame, nos hemos comido un pedazo. No, o sea, nos hemos comido una parte. Porque me acuerdo de que cuando llamó a Teito y Teito le dijo, No, no, yo no soy, yo no soy. Este... Yo no soy esa persona, no sé quién está hablando. Luego de que nosotros la baneamos, si mal no recuerdo, volvió a llamar a este número. Porque ella estaba... Ella estaba convencida de que ese número era... No, antes de que la baneáramos, claro. Antes de que la baneáramos, empezó a llamar a este número. Y ahí fue que Teito le metió la... La íntima... O sea, no, espera, eso suena feo. Sí, bueno, Teito le intimidó y le dijo que la podía denunciar o algo así porque... No me acuerdo qué razón le dio exactamente, pero... Sí, por estafa, acoso, sí. Sí, 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 la asustó horrible. Entonces la chica se asustó un montón, recuerdo. Pero luego de un tiempo, este... Ya se le pasó el susto y dijo, No, tú me estás engañando o algo así, ¿no? Entonces llegó a la conclusión de que era Teito. O sea, estaba 100% ya segura de que era Teito. Entonces desapareció un tiempo de las redes, ya no nos fastidió ni nada. Y de pronto recibimos un día un correo electrónico con asunto extorsión. Bueno, no era el asunto extorsión, pero era prácticamente algo como eso. Y decía... Tenemos por aquí el correo electrónico, vamos a verlo. Vamos a ver el correo electrónico. En exclusiva para nuestros besties. En exclusiva para nuestros besties. Ya. No tenía asunto el correo. No tenía asunto. No. Y era de una persona que nunca en nuestra vida habíamos oído. Ya. De la nada. Nos llegó así un correo electrónico de una persona desconocida y sin asunto. Y empezaba con, hola chicos. Y nosotros dijimos, oh vaya, ¿qué será? ¿Qué correo será este? Entramos y el correo dice lo siguiente. Hola chicos, soy seguidora del canal desde hace mucho tiempo. Solo quería hacerles una ofertita. Miren, yo sé realmente quién es Teo. Lo sigo en Instagram y Facebook. Lo encontré por su nombre y apellido. Obviamente no me voy a poner a publicar sus fotos de Facebook y mucho menos su número. No gano nada al final. Espero que no se lo tomen como un chantaje. Y más bien como... Puntos suspensivos. Una ayudita por callarme. Y no liarla porque yo sé que ustedes quieren mantener por ahora sus identidades ocultas y no creo que estén vuestros planes revelarlas ahora. Bueno, relevarlas puso, pero... Revelarlas supongo que era él. Así es. Es la palabra correcta. Me imagino que tendréis alguna manera interesante de hacerlo en el futuro. Así que voy a ser directa. Yo vi una publicación en Facebook de Teito y parece que es muy bueno en las matemáticas. Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso nos dejó? ¿Qué? Sí, ya. ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? No pasó? No pasó nada. No pasó absolutamente nada. El mundo siguió adelante. Ya saben lo que pasó después. Y... Y ya. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos respondido? De repente nos hubiera seguido pidiendo más cosas, más cosas. Nosotros preferimos simplemente no hacer nada. Y así pasó. Porque en un inicio nos preguntamos, ¿no? ¿Y ya? ¿Qué pasa si le decimos...? En primer lugar, primero elegimos a Teito. Teito, nos han dicho que quieren... Nos están chantajeando a cambio de que les enseñes mate. Y Teito, ¿What? ¿Y uno se mate? Y en otros como... Claro, claro. O sea, no tenemos ni idea de dónde sacó esa información. De que Teito es bueno en matemáticas ni nada. Pero bueno. Una total locura. Una total locura. Y bueno, esa fue... Esa fue la extorsión. En su momento, chicos, ahorita nos reímos un montón. Pero en su momento también la hemos pasado un poco difícil. Porque no sabíamos cómo manejar esto. Era la primera vez que pasaba esto. Sí, o sea, nos descompensó, pues no. O sea, obviamente recibir un correo así es como... ¿Qué? Básicamente ese es el story time de cómo recibimos esta extorsión, este chantaje, chicos. Y la conclusión que podemos sacar y que a veces hay muchas personas que parece que no entienden y tal. Nosotros somos como ustedes. Somos completamente seres humanos. Podemos... Tenemos sentimientos. Podemos molestarnos. Podemos alegrarnos. Podemos reírnos. Lo único que queremos es buena onda. Lo único que queremos es pasarla bien. Queremos crear historias para que ustedes se metan en las historias. Entonces, es eso, chicos. O sea, somos personas que algo nos puede afectar, nos puede afectar. O sea, es recontra humano que nos afecte. Claro, obviamente. Y ya, ¿no? Eso, eso. Queremos dejar ese mensaje nada más y con este chismesito. Así que les pedimos que sean siempre gentiles con todos, con todos, porque todos sentimos. Nada, eso fue el story time de hoy, chicos. Esperamos que les haya gustado, que se hayan entretenido con esto. Y ya saben que pueden seguirnos en... ¿En dónde, Tati? Nos pueden seguir en Instagram o unirse a nuestro server de Discord. Así es, chicos. Y pueden unirse... Prometemos no banearlos, si es que no se portan mal. Así es. Y también pueden unirse a Patreon y como miembros de YouTube para ganarse con los roleplays exclusivos que cada vez se ponen un poco más, más potentes. Así que no se lo pierdan, chicos. Y cualquier cosa, solamente escríbanos que estamos para responderles. No olviden dejar sus comentarios abajo. Y nos vemos en el próximo story time. Un besote, chicos. Estos cuerpos papescos los estarán extrañando hasta la siguiente vez. Cuídense mucho, un besote, bye. Chau. 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 Chau.